Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Telediario 4 Minutos. A continuación le presentamos los principales títulos. Incendio en una vivienda. Una vivienda de calle Laurencena sufrió un incendio el fin de semana. Una familia con cuatro hijos se quedó sin nada. La primavera y el amor. Científicos aseguran que la primavera predispone a las personas a enamorarse. Salimos a la calle, hablamos con la gente sobre esta estación que se inició el viernes. La pregunta es, ¿ayuda a enamorarse? Fin de semana. Ha pasado el fin de semana largo con una ocupación hotelera del 93% y muchos familiares reencontrándose por el descanso en la terminal. Hubo un intenso movimiento y compartimos algunos testimonios. El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri, está acompañando a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, quien va a estar haciendo su exposición en la cumbre de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Cristina Fernández arribó a Nueva York, ciudad en la que va a participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y va a disertar en Harvard. En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, es el único mandatario provincial que participará el próximo viernes de un almuerzo y reunión especial del Council of the Americas. Uribarri expondrá sobre la realidad, la evolución y las perspectivas de la provincia de Entre Ríos en el marco de la Argentina y de la región. E invitará a toda la empresaria de Entre Ríos a que lo acompañe. Hoy estamos viviendo una jornada de feriado a nivel nacional, es por eso que esta noche recién se va a estar retomando el servicio de recolección de residuos en la ciudad de Paraná. Sostienen desde la municipalidad que la gente se ha portado muy bien y no ha sacado la bolsa de residuos. Bastante bien estuvo esta semana, este fin de semana, porque no hubo mucha, mucha cantidad de basura como en otra ocasión. ¿La gente respondió bien? ¿Se portó como debe de presentar a un ciudadano? No respondió lo que tiene que responder, pero un 60% más o menos cumplió. Asaltaron e incendiaron lo que es el santuario del Gauchito Gil en la zona del acceso norte, en la ciudad de Paraná. El día domingo nosotros venimos preparados a enfrentar un día más junto a los devotos del Gauchito Gil y nos encontramos con un terrible boquete en la pared y saliendo fuego de su interior y cuando entramos el terror nuestro fue que estaba todo roto y encendiado. Alcanzamos a apagar y salvar muchas cosas, pero las imágenes mayores se destrozaron. ¿Tienen algún tipo de sospecha de quién pudo haber ocasionado esto? No, no, no. Son 35 veces que nos van robando, rompiendo la pared, el techo, la puerta de la entrada. Le presentamos el pronóstico del tiempo. Para lo que resta de la tarde-noche, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, vientos moderados a regulares del sector sur con ráfares. Esto ha sido Telediario de 4 Minutos, nos reencontramos.